Hoy 25 de noviembre en un nuevo día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Desde Juntas y a la Izquierda y el MST estamos movilizadas junto a miles de mujeres que han decidido ocupar las calles para decir ni una menos, vivas nos queremos y denunciar la política de los gobiernos actuales que nos deja totalmente desamparadas y exigir lo que necesitamos. En principio necesitamos presupuesto de emergencia con control de las organizaciones de mujeres porque nuestros derechos están siendo vulnerados cotidianamente y sin embargo Macri y Tuñez nos destinan menos de un peso por cada mujer para la resolución de todas nuestras problemáticas. También estamos acá para decir que la justicia es machista y manifestarnos en contra de esos fallos misóginos como el de Paola Costa que se niegan a aplicar el agravante de femicidio e insisten con que la responsabilidad aún de estar muertas y asesinadas es de las mujeres y por supuesto también queremos denunciar a la cúpula de la Iglesia y al Papa grandes e históricos enemigos de nuestros derechos que al día de hoy siguen obstaculizando el más elemental derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, en Córdoba con organizaciones como el Portal de Belén. De hecho hasta nos han frenado la posibilidad de acceder al protocolo de aborto no punible y por ende estamos en condiciones de clandestinidad que fuerzan a las mujeres a abortar en la clandestinidad y que implican que cada año haya 300 mujeres que mueren por abortos clandestinos. Por todas ellas, por las que nos faltan, por las que estamos acá y por nuestros derechos, hoy ocupamos las calles decididas a dar esta pelea hasta el final para terminar con el patriarcado y con el capitalismo que nos oprimen, nos violentan, nos asesinan y nos explotan. Bueno, estamos hoy 25 de noviembre, nuevamente en las calles, en el Día Internacional contra la Violencia de Género y decimos nuevamente porque la verdad que en los últimos meses venimos movilizándonos mucho, afortunadamente cada vez somos más, no solamente del movimiento de mujeres sino de la sociedad en su conjunto que está tomando conciencia de esta problemática y que está exigiendo medidas concretas por parte del gobierno que lamentablemente sigue mirando para otro lado. Hoy estamos exigiendo que se declare de una vez por todas la ley de emergencia tanto a nivel provincial como nacional. Nosotros hemos presentado el año pasado en la legislatura un proyecto con la participación de familiares de víctimas que tenía toda una serie de medidas que comenzaban con el presupuesto necesario para los refugios que hacen falta para las víctimas de violencia de género, para los planes de contención psicológica, jurídica, económica para las mujeres, campañas de concientización, un observatorio de estadísticas para estas cosas, entre otras medidas. Sabemos que es una problemática que nos atraviesa a todas y que por lo tanto necesita una respuesta integral, no basta con una sola cosa. Hasta el momento el gobierno provincial lo único que ha alargado es el botón antipánico, nosotros venimos desarrollando una campaña diciendo que no basta un botón, el botón antipánico es solo una de las tantas medidas que hay que tomar, pero hacen falta cambios profundos también en las distintas instituciones como la justicia, como la policía, que hasta el día de hoy no dan respuesta a las necesidades que tenemos y que sufrimos miles de mujeres. Por eso, una vez más hoy estamos en las calles, cada vez somos más y bueno, vamos a seguir peleando por nuestros derechos hasta que el gobierno y las distintas instituciones tomen cartas en el asunto. ¡Gracias!